¡Ya tenemos fecha para 2.2! ¡Sale en octubre! ¡Ah! Por los 10 años de Geometry Dash Al final, después de mostrarles Clickpick Se nos mostró la fecha Octubre de 2023 Así que faltan 2 meses para que salga la 2.2 ¿Por qué estoy de colores? ¡En otras noticias! Hay una teoría que trata de predecir el día exacto en el que saldrá la 2.2 Esta teoría dice que saldrá el día 22 de octubre Y no solo se basa en el número que está relacionado con la 2.2 Sino que en el mismo video del aniversario Al mostrar los días que Geometry Dash lleva sin actualización desde el anterior Muestra que lleva 2.400 días Y antes de glitcharse toda la pantalla El número empieza a avanzar hasta llegar a los 2.470 Y esos 70 días extras a partir de hoy Caen justamente en el 22 de octubre Así que, ¿Tú qué dices? ¿Si saldrá ese día? En otras noticias Los resultados del formulario que hizo VIP en el Twitter Se mostraron en el mismo video del aniversario Los más votados de cada categoría fueron Nivel favorito Chains of Sin Creador favorito Blee Jugador favorito Nexus Creador de contenido favorito Eric Van Wilderman Y canción favorita A The Speed of Light Temazo Y hablando de temazos Varios compositores conocidos en este mundo de Geometry Dash Lanzaron como premier canciones dentro de este video de aniversario Como por ejemplo Creo con su canción nueva Lost Meganeco con la canción Moonflowers Y Waterflame con la canción Unstable Geometry Ahora quiero recordarles unas cosas antes de llegar al mes de octubre Todos los niveles que Tropton nos ha mostrado de modo plataforma hasta ahora Son parte del The Tower Tropton ya había comentado que todos los niveles modo plataforma que él haga Serán parte del The Tower Y esto nuevo que vimos en el video forma parte de un snippet que vimos hace mucho tiempo El The Tower cuenta con 4 puertas Y posiblemente ya hayamos visto 2 de ellas Los niveles con temática de color verde Y los niveles de color morado Como pudimos observar en los videos Son como varias escenas o niveles dentro de un mismo nivel Claro, todos con su checkpoint Y no sabemos si estos checkpoint guardarán en la partida justo donde estamos y nos salimos al menú O simplemente mientras estemos en partida Aunque en el GDPC de la 2.2 funciona de tal modo que si te sales Vuelves desde el inicio del nivel completo Otra cosa a recordar antes de la actualización Es que la 2.2 no vendrá con el modo Versus Ropton ya nos había comentado que este modo Versus Lo iba a aplazar para una futura actualización No una totalmente independiente Sino una pequeña actualización después de la 2.2 Él lo mencionó como una 2.21 Pero para ser sinceros Para el número de bugs que tendrá que arreglar de forma rápida en cuanto salga la actualización Supongo que la 2.21 será únicamente para arreglar bugs Y después ya saldrá una 2.22 Ahora sí, con el modo Versus Y por último, el dibujo que Vprint subió a Twitter en estos días Dibujo hecho por Rapper De hecho, nos spoileaba un poco el video que se venía El dibujo al estar hecho por Rapper El mismo que hizo la secuencia animada dentro del video Se ven todos los voces que se veían en el video Y muchos de los jugadores que dieron su opinión en el video Además, en una parte del dibujo se llegó a ver el nuevo icono del Sneak Peek Junto con una pequeña estructura que es idéntica a la que se vio en el video Así que sí, ahí estuvo todo el momento Y no nos dimos cuenta Ahora pasamos con los saludos a los miembros del canal Nivel Espíritu y Superior Somos casi 300 miembros en el canal Así que no podré saludar uno por uno Pero todos están aquí saliendo Todos, todos, todos Voy a tratar de tardarme en hablar Para que no salgan tan rápido Y puedan alcanzar a leer su nombre Pero ahí están, ahí están, miren ¡Veanlos, veanlos! ¡Ahí están! ¡Veanlos! ¿Ya los vieron? ¡Listo! Recuerda que si tú también quieres ser saludado a los noticieros Deberás subirte al canal como Nivel Espíritu o Superior Y también recuerda Que los noticieros los grabamos en vivo por Twitch Así que pásate Te dejo el link en la descripción Estos vatos se presiden lanzándome cosas de mientras E interrumpiéndome en hablar Así que por favor, pásate Y tú también puedes hacerlo ¿Sí o no? ¡Ah, caray, soy de colores! Y pues eso sería todo por el noticiero de hoy Gracias por ver ¡Bye! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!